Paco Gutiérrez, qué gustazo verte, ¿cómo has estado? Muy bien, Alfredo, da mucho gusto saludarte, nos vimos hace poco allá en León, así que siempre un gusto saludarte, sabes que te quiero un montón y que siempre te he estimado y me da gusto verte ahora. Bueno, yo también Paco, te aprecio muchísimo, cada vez que coincidimos nos vamos a cenar, nos vamos a comer, compartimos cosas y la verdad que me da mucho gusto verte. Gracias por aceptar esta entrevista Paco, hace mucho, hay muchos que hace mucho que no te ven, que no saben nada de ti. Bueno, algunos nos vimos ahí en la comida que tenía yo mucho que no tenía oportunidad de asistir, pero vi a muchos amigos, mucha gente muy talentosa, muy capaz, que ha crecido muchísimo y me dio mucho gusto verlos. A mí también me dio mucho gusto verte, bueno, te vi ahí en la comida, pero también nos vimos ahí en Las Vegas con tu señora, tu familia, así que felicidades por ello también. Así es, así es, así es mi querido Paco. Paco, estudiamos en el LUX, toda nuestra prepa, ¿tú estuviste desde secundaria o empezaste en preparatoria? No, 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 yo estudié primero en la primaria, bueno, en ese entonces se llamaba párvulos también, ¿no? Estudié párvulos, que hoy es el kinder, ¿no? Se llama párvulos. Y la primaria en el constancia y trabajo. Ok. ¿Entraste a LUX en primero de secundaria, Paco, o en segundo o en tercero? En primero de secundaria entré a LUX y prácticamente hasta prepa, seis años, ¿no? Los tres de secundaria y los tres de prepa. Qué bueno, Paco, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Platícanos un pedacito porque, digo, nos interesa más saber, conocer al Paco de hoy, pero haciendo así una pequeña reseña, ¿cómo fue tu niñez, tu infancia? Sí, bueno, pues te agradezco, como siempre te he dicho, el interés de esta reunión para comentar un poco y conocernos un poco más. Como te he venido comentando, me parece que no hay más tema acá, pero bueno, pues si en algo pueden servir mis comentarios, pues les agradezco. Pero pues no hay nada espectacular acá, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, mira, yo nací en una familia donde estaba papá y mamá. Yo siempre fui, digamos, el primero y el segundo. Fui el segundo porque tuve una hermana más grande que yo, que se murió cuando tenía seis años. Luego estaba yo y luego estaba mi hermana, que sigue, que hoy está en Italia. Y mis hermanas más chicas, que son gemelas, no habían nacido. Mi hermana muere cuando tenía seis años, yo tenía cuatro años. Entonces crecí siempre como el segundo, pero a la vez como el primero. El segundo porque soy el segundo, pero el primero porque era el más grande de la casa y porque era el único varón. Mis otras, no tengo hermanos hombres, así que tengo tres hermanas más chicas. Así que siempre crecí como, digamos, el que tenía que poner los ejemplos. Y, digamos, un poco, sí, pues un poco hacerla del mayor de la casa, ¿no? Y eso creo que formó muchas cosas para el futuro. Pero así crecí en una familia, una familia católica, donde mis papás nos enseñaban muchísimo a respetar el tema de la religión, el tema de la iglesia. Con mucha disciplina, sobre todo mi mamá. Y así crecimos, ¿no? Con mi mamá, sobre todo con mucha exigencia hacia la parte de lograr buenas notas y buenas calificaciones en la escuela, ¿no? Esa fue mi niñez. Muy bien. En el UX, platicanos un poquito de cómo viviste tus tres años de secundaria. Sí, bueno. De preparatorio, perdón. Sí, bueno, tres de secundaria y tres de prepa, ¿no? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Creo que, pues, al final, como muchos, creo que, pues, al final adquieres los valores y la vida jesuita. Creo que me ayudó muchísimo el UX para, pues, acabar de formar esta parte, una parte fuerte de educación, de convicciones, de valores. Y también, digamos, un aprendizaje es un poco basado a veces en la rudeza, ¿sabes? Pero sí, creo que todo fue positivo. Todo fue positivo en la secundaria y prepa. Creo que si hoy regresara, creo que no cambiaría nada porque todo lo vivido, para un lado y para otro, creo que al final, al final te hace crecer y te hace madurar y te hace aprender de las cosas. Así que, bueno, pongámosle palomita también a la secundaria y a la prepa. Palomita todo. Oye, Paco, después de LUX, ¿qué estudiaste? ¿En qué te preparaste? ¿Hacia dónde te dirigiste? Cuéntanos. Gracias, Alfredo. Bueno, yo terminando la prepa, hay una parte muy importante que para mí resulta clave. Porque cuando nos graduamos en la prepa, yo quería muchísimo entrar al TEC de Monterrey, pero pues mis papás no podían pagar el TEC de Monterrey. Yo tenía muchísimas ganas de entrar, sobre todo porque tenía un tío que era investigador y ahí en Monterrey, de estos muy prominentes, que daba conferencias de todo el mundo y me formé con eso. Entonces, faltando un año para terminar la prepa, fui al TEC de Monterrey y había una persona que se apellidaba Cerecero. Entonces, fui a ir al TEC y le dije, oiga, pues yo quiero entrar al TEC, pero ¿cómo le hago para entrar al TEC? La verdad es que no tenemos dinero para entrar, ¿no? Y me dijo, pues es que pidas una beca, ¿verdad? Y la única es pues que, ¿de dónde vienes? Me dijo, de LUX. Me dijo, bueno, pues es que LUX te emita una carta de que fuiste uno de los mejores promedios. Y si es así, bueno, pues luego harás tu examen y si sacas un puntaje, pues te damos una beca. Bueno, pues perfecto. Ya la tenías de ganar porque sí eras uno de los mejores promedios. Bueno, pues se trataba, no había otra opción, mi querido. No tenemos la menor, todos los que estamos escuchando esto, que te conocemos. Sabemos que fuiste, si no el mejor, uno de los cinco mejores promedios de toda la preparación. Era muy pegado. Y la verdad es que era muy pegado porque no había opción, ¿sabes? O sea, si yo perdía la beca, pues no podía estudiar ni en el LUX, ni en el TEC, ni en ningún lado. Entonces era, pues estudiar por estudiar a fuerza para sacar una buena calificación. Pero bueno, resulta ser que acabamos la prepa y había varios promedios, gente muy dedicada, ¿no? Y me acuerdo que estaba con Ricardo Villalobos, que también era sumamente capaz. Extraordinario también, sí. Y tenía muy buen promedio él. Le dije, híjole, pues a ver qué decide Ricardo, a ver, no, a ver a dónde se va. Y si no mal recuerdo, Ricardo dijo, no, pues yo me voy al Ibero, perfecto. Entonces, ahí entre yo, pues, ¿no? Entonces fui al TEC, todavía estaba el señor este cerecero, que ya después no lo vi dónde estaba, pero le dijo, oiga, pues aquí están mis notas, ¿no? Y me dijo, muy bien, pues está perfecto. Me dice, ahora nada más necesitas sacar una buena calificación en el examen, ¿no? Entonces, pues hice el examen. Gracias a Dios me fue muy bien. Y para no hacer este encuentro largo, me dio una súper beca, ¿verdad? Bien. Que en ese entonces era una beca que se llamaba Beca Excelencia. Sí, sí, sí. Que había varias restricciones. Había que sacar nueve de promedio, no reprobar ninguna. Y bueno, entonces pues entré, ¿no? Pero pues resulta ser que ni ese diez podía pagarlo, mano. Entonces, ahí la verdad es que personas ahí mismo del TEC me ayudaron a solventar ese 10% que faltaba para poder estudiar la carrera. Entonces, así fue como entré al TEC de Monterrey a estudiar y ahí estudié Ingeniería Industrial, ¿no? Luego me gradué y, bueno, luego posteriormente, unos años después, me fui a estudiar fuera. Me fui a estudiar a Europa y pues también becado, ¿no? Y luego ya regresé y lo demás, ¿no? Pero digamos que un poco de lo hecho posterior a la prepa. ¿En Europa, en dónde, Paco? Estuve en Londres específicamente, en una maestría que se llama Business and Commerce, en una universidad que se llama Imperial College. Entonces, ahí estuve estudiando, igual becado. Este, y entonces trabajaba ahí mismo en la universidad y ahí mismo estudiaba. Y, pues, bueno, después de un tiempo estar allá, regresé, regresé a México, ¿no? Pero sí, así fue la historia después del LUX, el TEC y luego Londres. Y de regreso, me imagino que te pusiste a trabajar de inmediato. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias para empezar a hablar ya de tus negocios? ¿Qué es lo que yo creo que es a lo que queremos llegar? Sabemos que eres muy exitoso, que tienes muchos empleados, que tienes varios negocios. Pero cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias, Paco? Bueno, como te decía, terminé el TEC. Luego me enrolé con una empresa en León. Y luego me fui a estudiar fuera. Y cuando regreso, justamente cuando regreso, pues, fundo uno de los negocios que se llama Estratega. Que nos dedicamos a todo el tema de implementación normativa. Estos temas que casi mucha gente no quiere hacer porque resultan un poco como engorrosos con toda la parte documental y de requerimientos y todo. Y justamente la empresa con la que yo había iniciado a trabajar recién que me gradué, ya antes de irme a Londres, empecé a trabajar con ellos. Regresé a trabajar con ellos, pero ya no como colaborador, sino como un asesor. ¿Me explico? Ahí me enrolé otra vez con el TEC, pero ahora para dar una clase en el TEC, ¿no? Ok, dice clase. Exacto, sí, sí, sí. Dar una clase que todavía he conservado hasta ahora, pues, ¿no? ¿La sigues dando, Paco? Sigo dando una clase, pero siempre que me preguntan, oye, ¿es muy bien pagada la clase en el TEC? No, no es bien pagada la clase. Es un tema de, en mi caso, es un tema de agradecimiento y de vocación. De agradecimiento porque si el TEC no me hubiera dado esa beca y no me hubiera dado las facilidades para ese 10%, pues, no había podido estudiar en el TEC. Es un tema de vocación también. No te están pagando, más bien tú estás pagando lo que sucedió en el pasado contigo. Digo, por contrato y por política se tiene que hacer, pero el monto es muy bajo realmente. Versus lo que puedes a lo mejor generar en otros lados. Pero es un tema, sí, en mi caso es un tema de agradecimiento, ¿sabes? O sea, si el TEC me pide a mí dar una conferencia, hacer lo que sea, yo lo voy a hacer. ¿Me explico por qué? Es un tema de agradecimiento. Bueno, es un tema recíproco, ¿no? Si ellos no hubieran hecho en su momento lo que hicieron, yo no hubiera podido estudiar. Entonces, yo sigo enrolado en el TEC y pues siempre sería azul, ¿no? Por esa razón, ¿no? Entonces, digo, salí del TEC, me enrolé con una empresa, luego me fui a estudiar a Europa, regresé, trabajé en esa empresa, pero ya como colaborador y me enrolé en el TEC de Monterrey y ahí fundé Estratega. Ese es como... Ahí tienes el logotipo atrás, hazte un ladito así para que veamos. Sí, pero en el caso no se ve porque está la luz, pero sí. Pero no, se ve perfecto, se ve muy bonito, muy bonito. Que, por cierto, qué bonito fondo tienes. Oye, Paco, bueno, fundas Estratega, esa es tu primera empresa. La sigues teniendo, por lo que vemos. Sabemos que has tenido otros negocios, otras experiencias. Cuéntanos. Sí, bueno, yo dedico tal vez un 80% al menos, ¿no? Tal vez me quede corto, un 90% a Estratega, pues, ¿no? Que es una empresa que nos dedicamos a todo el tema de implementación normativa. Es decir, si una empresa quiere mandar materiales que van para los aviones, pues hay que implementar un estándar que se llama AS9100D. Si otra empresa quiere vender materiales para BMW, bueno, pues tiene que cumplir con un estándar que se llama IATF 1649, ¿no? Si una otra empresa quiere, por ejemplo, dar un servicio o implementar materiales para los trenes, unos durmientes, algo que va en los vagones, en fin, debe cumplir con una normativa que se llama IRIS o RAMS. Y así sucesivamente, ¿no? Alguien quiere exportar alimentos a Europa, pues tiene que cumplir con una norma que se llama British Retail Consortium, BRC, ¿no? Y si va a Estados Unidos tiene que cumplir con SQF. Entonces, estamos metidísimos en el tema normativo y todo aquello que define los requerimientos, digamos, para poder entrar a ciertas industrias de alta exigencia y de alto volumen, ¿no? Y ahí es donde dedico el 90% del tiempo, ¿no? Y, bueno, sean otros negocios paralelos. Tiene que ver con una constructor, una empresa que construye, arrenda, vende. Y, bueno, pues como consecuencia de eso, también están unas carpinterías que abastecen a esa parte de construcción, ¿no? Ahí, bueno, pues hay gente muy capaz que está administrando esos negocios. Pero yo, pues fundamentalmente estoy en estrategia, ¿no? Oye, a mí me llamó mucho la atención la historia que me platicaste una vez en un café de cómo empezó tu empresa de construcción. Porque no fue planeado. Platícanos la historia, Paco. Y, bueno, resulta ser que ya estaba yo casado y construímos una casa, ¿no?, para cambiarnos, ¿no? Y ya sabes, una casa de estas que le metes más que el piso italiano de tal cosa o le metes, no sé, unas lámparas, ¿sabes? Más que eso, era como una casa muy bien hecha en el sentido de ser para una familia que empezaba en ese momento mi esposa y yo, ¿no? Entonces fue cuidada en los detalles, en la forma, en la acomodo. Entonces una vez llegó una persona, ¿no? Estaba un socio en la casa, ya por casi un 90%, y nos dijo, oye, qué bonita casa, qué bonita se ve, qué bonita, qué armoniosa se ve, ¿verdad? No, oye, oye, ¿cuánto cuesta? Y le dije, ay, bueno, perdóname, pero no, no se vende la casa, ¿no? Realmente es mi casa, sí. Le digo, bueno, vamos a cambiar aquí. Y no, no la, no la, no la vendemos, ¿no? Y me dijo, te voy a hacer una oferta, ¿no? Y días después de alguna oferta le dije, ay, ay, no, discúlpame, días después llegó otra oferta más arriba, ¿no? Bueno, hasta la tercera o cuarta, ya ves el mundo y dices, bueno, ok, de acuerdo, está bien. Hacemos otra. Y hacemos otra. Y pues que se la vendo, ¿no? Y entonces justamente en la siguiente esquina de ese clúster había otro terreno exactamente igual. Entonces pues ahí vamos por esa y volvemos a construir la casa. Y pues Dios pone las cosas, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo, igualito. Por segunda vez. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues leyendo las señales divinas, ¿no? Dice uno, bueno, pues sigamos así, ¿no? Y entonces lo que hacemos es eso, tratando siempre de construir para uno. Lo demás se da, lo demás se da. Creo que en esta... ¿Cuántas casas llevas al día de hoy, Paco? Uy, ya perdimos la pista, pero... Tal vez unas cuarenta, tal vez más o menos. Cuarenta. Sí, bueno, a ver, si tú comparas contra estos edificadores que hacen... No, 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 no. Bueno, no tengo nada que hacer, ¿verdad? No, no, pero si lo comparas conmigo, que yo no he hecho ninguna. Oye, le llevas cuarenta iguales. Sí, sí, entonces, sí, sí, más o menos. Oye, Francisco, ¿cuántos empleados tienes o has llegado a tener en conjunto todas tus empresas reunidas? Pues mira, nosotros trabajamos con algunos modelos donde hay gente que trabaja full time, que me hace favor de trabajar full time conmigo y yo con ellos, claro. Y hay personas que no trabajan full time. Entonces, si tuviéramos que separar en esos dos grupos, tal vez, digamos, full time, tal vez unas doscientas personas, doscientas veinte. Y tal vez indirectas que se contratan, salen o trabajamos con ellos no full time, tal vez otras cien personas más, cincuenta, tal vez, más o menos. O sea, trescientas cincuenta personas trabajando directa e indirecta, full, fully half time contigo. Sí, más o menos, más o menos. Que siempre he pensado que no resulta, digamos, en los negocios, al final creo que no resulta clave la cantidad de personas, ¿no? Digo, es un dato importante para un tema de comparación, pero al final pareciera que hay personas que le resulta muy importante cuántas personas trabajan con uno. ¿Me explico? En mi caso, digamos, la cantidad de personas ha sido, digamos, como un tanto relativo. ¿Me explico? O sea, digamos, no es mi interés en decir, digamos, tengamos más personas para decir que hemos crecido más o hemos hecho más. ¿Verdad? O sea, más bien es tengamos las personas únicas y exclusivamente las necesarias. Nada más. Y a esas personas tratemos de desarrollarlas, crecerlas y caminar, ¿no? Es decir, cómo le hacemos para que esas personas tengan todavía una mejor calidad de vida de la que han tenido cuando llegan aquí. ¿Verdad? Así que sí, más o menos son así un poco los números. Varían un poco, pero aproximadamente. ¡Qué bárbaro! Oye, Francisco, Paco, yo te digo de cariño, Paco. Sí, gracias. ¿Quién consideras que sea la persona que ha guiado desde joven tu vida? ¿Tuviste algún maestro? ¿Tuviste, bueno, tu papá, tu mamá podría ser, que es la respuesta a veces más común? ¿Hubo alguna persona que ha guiado tus pasos? Fíjate que, digamos, más que una persona, yo creo que ha habido más bien muchas personas, muchas personas en el camino que han, digamos, estado en el momento adecuado. A ver, por ejemplo, una vez me acuerdo de una conferencia que había yo regresado, había fundado Estratega, y pues estaba yo solo, ¿verdad? No había más. Y entonces, de una conferencia, no sé cómo, no me acuerdo cómo llegué, pero llegué a Deloitte, una conferencia en Deloitte. Bueno, pues fui a dar la conferencia, ¿verdad? Y ya di la conferencia, y al final se acerca una persona que, pues, tengo mucho que no lo veo, y tal vez él mismo no sepa esto que voy a decir, ¿verdad? Pero se acerca conmigo, se llama Enrique Manrique, fiscalista excepcional, pues, ¿no? Y también estaba el señor Morfield, que a él lo veo más seguido. Bueno, él me dijo, oye, Francisco, ¿tú a qué te dedicas? Le dije, no, pues, estoy trabajando, pero la verdad es que, pues, me da miedo porque, este, pues, no tengo idea cómo hacerlo, y, pues, la verdad es que me siento un poco medio solo, ¿verdad? Y me hizo algunas tres preguntas muy fáciles, me dijo. Me dijo, oye, Francisco, ¿tú eres casado? Que no, todavía no, ando en eso, pero no, todavía no. ¿Eres caro para la vida? ¿Cómo caro? Sí, 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 eres ostentoso, te gustan los coches, los viajes, los... ¿Te gusta todo eso? No, no, a ver, de donde vengo vivo, vivo con poco, ¿sabes? Tengo aspiraciones y me gustaría, pero, pero, no, vivo con poco, no necesito tanto, ¿sabes? Y me dijo, oye, ¿y tú eres trabajador? O sea, ¿eres de muchas horas de trabajo o te gusta como llevártela más tranquis? No, le dije, sí, soy bien pegado. Y me dijo, entonces, quema las velas, no tengas miedo, dale. Y ese, ese factor de comentario, de esas tres preguntas, que ahora tengo que... Fueron lo que detonó, que me tomara en serio el tema de, de, de emprender y de, y de fundar estrategia. Esa es la historia. Entonces, sí, esa circunstancia en específico, ¿qué hizo que no? Es interesante. Ahora que se entere, ahora que se entere, Enrique dijiste, ¿verdad? Enrique Manrique, sí. Cuando se entere Enrique va a sentir muy, muy bonito de haber provocado ese... Muy bien, gracias, yo sentí. Increíble. Oye, Paco, ¿qué te motiva? Cuando estás, cuando desarrollas un negocio, cuando, cuando creaste estrategia, estratega y cuando creaste esta otra empresa de, de construcción y la carpintería, y creo que por ahí te falta algún otro negocio, ¿qué te motiva? ¿Te motiva el dinero? ¿Te motiva dar empleos? ¿Te motiva superarte? ¿Lo ves esto como, como un juego de, 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 de cada vez crear más dinero? ¿En dónde está el botón que te, que te mueve? Pues, mira, pareciera que contrariamente a, 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 a una opinión, la verdad es que no, 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 no me mueve el dinero, pues, ¿no? Creo que el dinero al final es, es una consecuencia que llega después de trabajar y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero no, 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 no me mueve el dinero. Creo que lo que me mueve podrían ser a lo mejor, digamos, si yo lo pienso, tal vez tres cosas. Una, tal vez el miedo. Sí, miedo, miedo a repetir algunas cosas del pasado, ¿sabes? Es, es un motivador importante, pues, no es que esté clavado ahí, el miedo a, me mueve. Una segunda creo que es la aspiración, ¿no? La aspiración a, a crecer, a hacer, a hacer y lograr más, tratando de dejar mejor las cosas de como las recibí tradicionalmente, ¿no? Y creo que tal vez el tercero, podría, podría yo decir que es, sí, a ver, se va a oír muy, muy idealista lo que voy a decir, pero realmente creo en eso, ¿verdad? A ver, un día me dijo alguien, me dijo, oye, ¿tú hiciste una vida, infancia complicada? Bueno, algún tiempo pensé que sí, pero hoy volteando para atrás digo, no, hombre, la tuve fácil respecto a como otros la tienen, ¿de acuerdo? Y, y, y la vida, Dios, que creemos en, pues, me dio oportunidad de estudiar en un colegio como, como el Constancia y Trabajo, como el Lux, como el TEC, y como Monterrey, como el, como Londres, ¿no? Que muchos nunca la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué obligación tengo de eso que me ha dado la vida, no? Me parece que lo menos que puedo hacer es hacer lo propio para que, ayudar que otros tengan mejores oportunidades, ¿no? Es decir, si yo le puedo ayudar para que una persona que trabaja conmigo en el área de limpieza o en el área de dirección, yo le puedo hacer que crezca y sea mejor como persona, que tenga más recursos para educar mejor a sus hijos, hombre, ya estamos del otro lado. Y eso, creo que esas tres cosas motivan. En resumen, creo que es, es, es el miedo, es un poco de dosis de miedo, un tanto de dosis de aspiración y un tema de dosis de ayudar. Creo que esa mezcla de esas tres, podría yo decir que es lo que, lo que a mí me mueve, ¿no? Lo que se mueve. Sí. Oye, Paco, seguramente, seguramente es. Yo creo que se oye muy idealista y muy todo, pero sí, creo en eso. Coincido, coincido totalmente. Oye, Paco, seguramente así como ahorita mencionaste una persona que te motivó, seguramente tú también has motivado a mucha gente a emprender. Tienes cerca de 350 empleados. ¿Tienes alguna historia cercana o se te viene a la mente, no lo sé, alguna historia de alguien que haya emprendido o que haya salido adelante gracias a tu ejemplo? Estoy hablando dentro de tu negocio. ¿Te acuerdas de algún ejemplo muy concreto? Bueno, intento que las personas que colaboran acá conmigo, pues, permanezcan conmigo y también yo estaré con ellos, ¿verdad? Es decir, creo yo que, digamos, si hablamos de emprender, no necesariamente desde el punto de vista de generar negocios, sino emprender desde el punto de vista de emprender un camino de logro, de crecimiento, de competitividad, de ser más grande, de ser mejor, de ser más disciplinado, creo que sin duda, pues, sin duda, motivamos internamente, intentamos motivar a las personas a que caminen, a que crezcan, a que sean mejores, a que sean lo más integrales posibles, ¿verdad? Digamos, creo yo que la mejor, tal vez, versión de una persona, tal vez mejor versión de persona, está en el equilibrio de, ¿no? Si yo estoy bien en mi casa, con mi familia, con mi esposa, estoy bien en el trabajo, te va bien en recursos, estás bien con tus amigos, estás bien con la vida en general, estás bien con el patrón, pues, está tu mejor versión. Si eso podemos lograrlo y transferirlo a las personas, estoy del otro lado. Lo que trato de decir es que tal vez sí hemos mitado a personas a emprender, pero desde el punto de vista de emprender, en el sentido de emprender un equilibrio interno de las personas, y eso los motivará a ser mejor. Hay quien tiene vocación de ser empresario, ¿verdad? Hay quien tiene vocación para ser un excelente directivo, ¿verdad? Hay quien tiene vocación para ser un excelente colaborador. En fin, no necesariamente lo que trato de decir es que, no necesariamente el emprendimiento es la vocación. Me explico si no, más bien es el emprendimiento en el sentido de entenderse a uno mismo y de estar equilibrado. Y si eso, cada quien es feliz en lo suyo, bueno, pues, qué bueno, ¿no? Habemos unos que tenemos una vocación y otros que tendrán otra vocación, pero sí, más que a la pregunta de a quién hemos ayudado a emprender, más bien es, creo que hemos intentado ayudar a que las personas que están alrededor traten de caminar o tratemos de caminar de una manera más integrada, pensando en que algunos tendremos vocación de emprendedurismo y otros no, y eso no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Simplemente, pues, cada uno tendrá su vocación por donde vaya, ¿no? Y ahí intentemos ser felices, ¿no? Oye, Paco, yo te conozco y puedo afirmar que tienes un gran liderazgo. Y los que te conocemos, sabemos que lo tienes. ¿Qué tipo de liderazgo tienes, Paco? Bueno, la pregunta es, ¿cómo has logrado desarrollar ese nivel de liderazgo que tienes? Porque tienes una combinación de delegador, pero también tienes todo muy bajo control. ¿Cómo has logrado desarrollar esta habilidad? Bueno, primero te agradezco la deferencia por el comentario. Tú, porque eres mi amigo, Alfredo, y siempre te he dicho que siempre que platico contigo me salgo como pavo real, ¿verdad? Pero te agradezco. Mira, yo creo que mi liderazgo creo que pudiera ser un liderazgo basado en que trato de asegurarme que las personas que están alrededor de mí sean incluso más capaces que yo, ¿verdad? Es decir, si son más capaces que yo, pues entonces, y son, digamos, aparte más capaces que yo, son, digamos, personas de valores, constantes, ideales, de empuje, de trabajo, ¿no? Prácticamente con desatorar algunas cosas, con el estar presente, con el tratar de facilitar, las personas caminan solas. Entonces, yo he tratado de basar el liderazgo más, si lo dijiste bien, en delegar, más bien en hacer que las personas caminen por sí solas, siempre dentro de un sistema. Es decir, acuérdate que yo me dedico a temas normativos, temas de control. Entonces, tenemos sistemas que nos ayudan a controlar, ¿me explicó? Pero en ese sistema se mueven personas altamente capaces. Siempre hay veces que cuando contactamos a una persona, le digo, oye, si no te hablo en una semana, ¿no? No te hablo en 15 días. ¿No creas que algo está pasando mal? ¿Es que todo está bien? Es que estás funcionando bien, dice. Llegamos adelante, ¿no? Y el basar el liderazgo en confianza, en asumir que esas personas bien intencionadas, pues puede ser que se equivoquen, ¿no? Y puede ser que al equivocarse, perdamos tiempo, perdamos recursos, pero, pues, el error es parte del sistema, ¿no? Si nos aseguramos de entender esa parte de error que no vuelva a suceder, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Ahora tú dirás, bueno, pero hay personas malintencionadas, Francisco, que pueden, claro, siempre las hay. Y en el camino ha habido muchas, pero la realidad es que va a estar en el principio de una buena contratación con una buena persona, insisto, no solamente capaz y talentosa técnicamente hablando, sino comprometida de trabajo, hacedora, leal, comprometida, que se levanta temprano, trabaja, ah, está la mezcla de estas dos y dentro de un marco y un sistema, funciona toda. Tú me dirás, Francisco, ¿y no te has equivocado? Sí. Sí, pues, sería imposible no equivocarnos en eso, pero creo que, por mucho, creo que le hemos atinado mucho más y la verdad es que con la gente que está, que me hace favor de estar cercana conmigo en los trabajos, en los negocios, la verdad es que agradecidísimo porque son gente, personas sumamente capaces, pues, y de, digamos, sumamente dedicadas, pues, ¿no? O sea, sumamente puestas, ¿no? Y esa mezcla hace que las cosas funcionen bien. Oye, Paco, todos tenemos un gran acierto, esa decisión, en el pasado que nos cambió la vida y todos hemos cometido un error que nos ha hecho aprender muchísimo. Yo le llamo tu éxito y tu fracaso favorito. ¿Quieres platicarnos si tú regresaras el tiempo, qué volverías a hacer? O sea, es el éxito. ¿Y qué hubieras cambiado ese día? O sea, tu error favorito para que no sucediera lo que sucedió. Aunque finalmente todo sirve, pero, ¿nos puedes hablar de eso? Sí. Sí, que, que hay, tú me lanzas puras preguntas, puras preguntas complicadas, ¿verdad? De, de, de pensarle, pues, y de reflexión, pero, pero, te agradezco. Mira, yo creo que si, si, si la vida, si, si Dios se me apareciera y me dijera, oye, la vida igual o le cambiamos, ¿no? Este, y yo hiciera un recordatorio de, de todo lo vivido, ¿no? Para un lado y para otro, ¿no? con, con lo blanco y con lo negro. Con los unos y con los ceros. Tal vez, en este momento de vida, creo que la dejaría exactamente igual. eso no quiere decir que no tenga conciencia de que hay algunas cosas que debí o pude haber hecho mejor, ¿no? Sin duda, puede haber, y puedo corregir muchísimas cosas que, que he hecho en el pasado, vivido en el pasado, o dejado de hacer en el pasado, ¿no? Pero, digamos, como vida general, agradecido y bendecido con eso. Que, que tal vez, digamos, ahorita, a lo mejor ajustaría si es que lo pudiera hacer, tal vez, tal vez empezaría un poco a preocuparme menos de lo que opinan otras personas para poder hacer. Creo que eso, al final, es un tema que para mí cambió mucho. Hay personas que, como tú, que nos conocemos de hace muchos años, que la última persona me dijo, oye, Francisco, te veo como cambiado del pasado. ¿Pasó algo? Sí, bueno, pues, pasaron muchas cosas, pues, pero creo que una de ellas es darme cuenta que no hay que estarle dando el gusto a todos, ¿verdad? Es decir, siempre serás, a lo mejor, criticado por alguien, observado por alguien, serás, este, la comidilla de alguien. ¿Alguien tal vez no te respetará? ¿Tal vez alguien no te valorará? Pues sí, pues. Y si me estoy preocupando siempre por ello, pues, la verdad es que gasto energía, me preocupo y no gasto nada. Yo creo que un tema muy importante es haber dado cuenta que hagas lo que hagas, nunca le vas a dar gusto a todos, ¿me explico? Pues, digamos, démosle gusto al patrón allá arriba, démosle gusto a la familia, digamos, a mi esposa, démosle gusto ahí, démosle gusto a mis hijos y trabajemos y habrá gente que te querrá en medio y habrá gente que, pues, te observará, se envidiará, criticará, bueno, pues ahí están y todos creo que al final no soy exclusivo, todos así, así tenemos nuestros alrededores, pero, digamos, a la pregunta, un poco de reflexión de eso, tal vez, lo único que ajustaría sería haber hecho que esta parte de no darle tanta importancia a nosotros la hubiera aplicado antes, un poco antes, no nada más, pero insisto, en general, creo que agradecido con la vida y la viviría exactamente igual que como decía el niño. Oye, Paco, tu nivel de estrés, cuéntanos, del 1 al 10, cómo es y sobre todo, cómo lo controlas con tantos empleados y tantos que seres que tienes. Bueno, a ver, varias cosas, una, creo yo que a lo mejor, mira, te insisto que tú eres mi amigo y siempre me ves con otros ojos, ¿no? y te agradezco eso y yo la verdad es que creo que a lo mejor no es tanto para estresarse, ¿me explico? Pero, pero, creo que entendió la pregunta es, a ver, yo creo que digamos el estrés en cierta manera es, es un tanto necesario, un tanto positivo, ¿me explico? dentro de un margen controlado, es decir, una vez leía en un libro que, bueno, pues agarras un vaso de agua y lo tienes en el aire y pues eso genera estrés, ¿no? Pero te tomas el agua y todo, pues ese estrés que generas pues es positivo, ¿no? Porque si no, no estresaría la mano para poderme tomar el agua, ¿no? Eso es bueno. Pero si yo dejo ese mismo vaso, digamos, este, un minuto, dos minutos, a lo mejor yo no llego ni al tres, ¿no? O no llego ni al cuatro, se me va a empezar a calambrar el brazo, ¿no? Y entonces ese estrés exacto que era inicialmente ese estrés que inicialmente era positivo para mantenerme vivo, ese estrés se sobrepasa y pues empiezas a generar problemas, ¿no? Entonces, pues sí, trato, trato en la medida de lo posible en pensar que que estoy rodeado de gente muy capaz, más capaz que yo inclusive, que seguramente esos problemas que se generaron se van a resolver y que en la vida hemos sido bendecidos y que vamos caminando, entonces se resolverá. Y eso, digamos, ese pequeño pensar me ayuda a tratar de liberar un poco pues de la carga que pudiera haber, ¿no? Claro. Sí, creo que las dosis de estrés diarias están bien. Claro, luego hay que tomarse algunos espacios. Dicen que la música para que sea música, estimado Alfredo, tiene que tener sonidos y silencios porque si no hay silencios es ruido. Claro, tienes razón. Hagamos música, diría que no. Totalmente. Paco, la pregunta que siempre hago y que me gusta, me gusta mucho la respuesta de cada uno porque siempre es muy variada aunque parece la misma respuesta pero siempre es diferente. Paco, mira que me tomo un espacio de tiempo porque la pregunta pareciera que a quien se la hagas en automático te dirá. Sí, claro. Sí. Porque es difícil que alguien tengamos la madurez para decir no soy feliz. ¿Me explico? Creo que difícilmente difícilmente alguien lo haría. Todo, la pregunta la pregunta la natural es sí, todo, pero creo que si valoro aristas de la vida que decía tratando de ser integrales si valoro la relación con Dios tú sabes que siempre he sido muy pegado a eso muy pegado al tema de Dios y junto a mi esposa que es sumamente capaz sumamente inteligente sumamente paciente mejor mejor que yo sin duda una versión genial bendecido en ello veo a mis hijos veo las empresas veo los clientes veo mis amigos como tú veo pues veo todo eso que está que la vida ha dado pues sería injusto decir que no soy feliz qué respuesta tan completa me encantó sería injusto decirlo sería injusto decir que no soy feliz sí 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 somos hemos sido bendecidos y damos gracias por eso entonces sería injusto decir que no lo somos porque quejarte de serían ni mi edad serían sí no valorar todo lo demás entonces digamos la vida es el camino y hoy hoy como estamos con salud con familia con amigos con recursos en donde estén verdad pues agradecidos y ese agradecimiento y sentirse uno bendecido por eso pues hace que uno esté feliz verdad así que sí creo que hemos sido bendecidos y hay que regresar a la vida lo mismo trabajando y haciendo lo mejor que se pueda qué es lo que tú haces qué es lo que tú haces dándole empleo a tanta gente dando clases y y el ejemplo que das Paco es increíble Paco yo estoy muy contento de que hayas aceptado tienes una agenda muy llena el que no sepa nos tomó cerca de tres meses coincidir estás muy muy saturado de trabajo te agradezco mucho que hayas hecho este espacio y estoy muy seguro que muchos de nosotros nos quedamos con un mensaje muy claro Paco de lo que nos acabas de platicar no pues te agradezco Alfredo la la como te decía cuando me dijiste de hacer este vídeo te decía yo oye estarás seguro que 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 sería importante para alguien o sea alguien le interesará esto seguro segurísimo mira a tus amigos y bueno pues te dije y sí pero te te dije oye una condición para hacer esto que el que el siguiente entrevistado seas tú vale entonces ahora vamos a tomar el rol exactamente al revés si me dijiste que sí así que no se me ha olvidado así que tenemos que ponernos de acuerdo para volvernos a ver ya sea en Las Vegas o vernos donde nos veamos y o por este medio claro para hacer esa entrevista al revés pero te agradezco agradezco Alfredo tu siempre amistad tu siempre amistad sincera pues no sabes que siempre cuentas conmigo pues no en todo lo que pueda yo ayudarte en lo que pueda yo estar sabes que siempre cuentas cuentas conmigo así que te agradezco los comentarios y la deferencia que tienes conmigo igualmente Paco gracias te admiro te quiero como amigo seguimos muy en contacto gracias por tu tiempo Paco cuídate muchísimo te mando un abrazo Alfredo también te quiero un abrazo adiós bye gracias